Sigue escuchando lamentos Ya regresamos de nuevo Hubo un problema con el equipo Pero ya estamos Nuevamente, nada más que no traigo el tripié El tripié Del celular Si ven un poco temblorosa Otra vez Güey Hay ruidos ¿Qué es? No No Sí, 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 yo sí Es decir, ¿no? ¿Qué es? Sí, 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 yo sí ¿Qué es? Se siente Muy helado ¿Qué haces? Una persona preguntaba Decir que se acerco o no Sí No hay nada estamos en un monte aproximadamente a 10 minutos de la ciudad más o menos vamos a bajar la luz un poco ayude un lado a mí a compartir por favor porque muchas personas se quedaron en la otra transgresión voces no sé qué sea ese ruido de verdad que es muy fuerte y cada vez se acerca más si lo escucho como si fueran animales pero cada vez lo escucho más cerca ¿está en el tablero? sí ahí está pásame el tablero por favor y el cursor el tablero está adelante y el cursor en la batería ¿quién respira? ¿quién respira? ¿quién está aquí entre nosotros? ¿oíste? ¿me escucharon? sí ¿alguien contestó? sí, se escuchó compartan, compartan sigan compartiendo toda la legión toda la legión créanme que estar aquí se siente muy, muy horrible porque no sabes quién va a llegar y en la situación espiritual hay exceso de movimiento no hay pasos afuera no hay pasos ¿quién viene? escuchan pasos pero no se logra ver escuchas, escuchas vengan de abajo ¿qué está pasando? no sé, ¿qué es? uy, callejita ¿qué es? ¿qué es? empezó a temblar el piso ese estirio sí sí, fue un miedo muy fuerte ¿qué es? ¿qué es? ¿que si hay algo por aquí? no no, de hecho eso no suena completamente lo cerca que no se quiera de uno con el cercano ¿no? lo que me preocupa son esos sonidos como como disparos ¿será? no lo sé esta fue la misma tabla con la que contactamos a Gerardo gracias no hay cansa de tomar esto ¿por qué? no, que es muy abarco ¿cómo lo ponemos? es que el tripín no abarca la no abarca la la funda ¿cómo va la lámpara? ¿está mejor ahí? sí ¿está mejor ahí? ¿está mejor ahí? dicen que vieron a un niño en la puerta ¿y cuál? no sé no dice hay que llamarlo algo algo está diferente ¿ah sí? ¿ah bueno? otra vez ¿no? sí dicen que hay un niño en la puerta ¿pero cuál? inició la sesión por lo pronto lo que necesito aquí hay dos puertas ¿cuál? convojamos a todos nuestros amigos Berenice ya está haciendo la sesión de tablero Ouija que se acerquen a nosotros contesten nuestras preguntas a través del tablero ¿hay algo aquí? si hay alguien aquí queremos que se acerque que hable con nosotros ¿dónde están las letras? díganme en dónde díganme en dónde ¿en cuál puerta vieron al niño? cuídame esto por favor sí ahí está ¿en cuál puerta vieron al niño? ¿en cuál puerta vieron al niño? ¿dónde están las letras? ¿dónde están las letras? ¿dónde están las letras? de abajo así arriba espera 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 ¿qué es güey? Gracias. Gracias. Es que no queremos poner la luz muy fuerte. Lili. Es una mujer. Ok. Dice que su nombre es Lili. Ok. ¿Qué edad tiene? Dijo que también fue asesinada en este lugar. ¿Qué edad tiene? Todavía no le pregunto. Lili. Gracias por decirme tu nombre. ¿Puedes decirme qué edad tenías cuando te asesinaron? Responde, Lili. ¿Qué edad tenías cuando te asesinaron? Dicen que algo está mal. Dicen que algo está mal. Dicen que algo está mal. Espera. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Otra vez. ¿Se escucharon, güey? 27. 27. Este es un lugar muy, muy peligroso. El pobrecito a veces escucha más cerca. Tenías 27 años cuando te mataron. Musical. ¿Musical? Sí. ¿Qué tipo de música? Siento que está un poco desorientada, muy de una manera muy extraña el curso. Ok, ok. Sí, tenía 27 años cuando la mataron aquí. ¿Por qué te mataron, Lili? Lili, ¿puedes decirnos por qué te mataron? ¿Por qué te mataron? Es mucha seguridad. Dicen que se escucha una caja musical. ¿Qué? Pregúntale si hay niños aquí. ¿Aquí? Por mí E S Dicen que se escucha una caja musical y una respiración muy fuerte No sé si sea mi respiración, tengo el celular muy cerca ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó, Lili? Te mataron a ti por culpa de tu esposo Lili Lo escuchamos Niños ¿Hay niños contigo? Sí ¿Por qué también murieron aquí? Sí Hay mucho ruido cerca ¿Todo bien? ¿A dónde? A ti Voy, voy, voy ¿Eh? ¿Qué fue eso? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Todo bien, güey? Mi hijo El niño era su hijo Ok, ok, ok Espera No sé Llevamos Fue media hora del pasado De este van casi 18 minutos ¿Quién está? Aquí vamos Con 50 minutos Sí ¿Qué? Déjame, pues No cierres sesiones Espera Dale Dale mucho cuidado A ver si hay aquí Aquí fuera ¿Puedes decirlo más fuerte? Que nos echaron la luz De una lámpara Es que hay un arroyo Está más cerca Entonces nos echaron la luz Para la parada Hacia nosotros ¿A qué hernos o qué onda? No sé Es que se escucha Que cambie No sé Esa puede que sea De alguien No te lo creo No te lo creo Ey ¿Qué? Sí ¿Qué? Hay que cortar Porque no sé Si venga gente Hay que hacer la sesión ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Echaron la luz Y se ven pasos Sí No vas a trabajar ¿Qué? 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 Lo que estamos No es Lo prometo Vamos a volver En este instante Tenemos que irnos Tienes que volver A donde estabas Tú no puedes venir Con nosotros Tu hijo tampoco En este momento En este momento Finalizamos Nuestra conexión contigo Lili Adiós Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos un poco A oscuras Permítanme un poco Manténme informado Manténme informado Mantenme informado ¿Qué? 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 Acá me dice todo ¿Qué? Exacto Como si Vámonos Vámonos Lo vamos a cortar Pero sí Tenemos que salir El tablero y todo eso Quítanos un poco Ok No vamos a cortar No se vayan Por si cualquier cosa Llega a pasar Es para que sean testigos Son testigos Ven ver ¿Qué me lo hiciste? ¿Qué fue? Sí, 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 escuché ¿Qué fue? No sé Fue como un lamento ¿Qué? Agarres el lamento No, espera Voy, voy, voy Sí, sí, sí Tengo cuidado Sí Vamos Sin luces Avanzando Alejándonos un poco Se escuchó claramente Que silbaron Personas Bueno, yo creo Que eran personas Por supuesto Que eran personas Por supuesto que eran personas ¿Aventaron algo? Creo que sí Sí Todavía no termina esto No se vayan No se vayan Esperen Como comentaba Alex Siempre No vamos a hablar al respecto Pero si vemos cualquier movimiento cercano En este punto Tenemos que alejarnos No hay otra opción Por el bien nuestro Y de todos los que nos acompañan Por supuesto Incluso puedes mencionar Lo de la policía Sí La policía Que amablemente siempre nos ayuda En todos los casos En todas las transmisiones que hacemos Saben en donde estamos Y ellos nos han dicho Si ustedes van a ese punto Con toda la pena del mundo Nosotros no podemos ayudarlos Nosotros no vamos a llegar ahí Y Por lo general nos dicen Que podemos estar solamente 30 minutos Creo que ahorita nos excedimos un poco Pero quisimos volver Porque hay muchas almas allí atrapadas En la ocasión anterior Nos contestó un hombre Que se llamaba Gerardo Ahora nos contesta una mujer Que se llama Lili Y que dice que tiene un hijo De 8 años Que murió con ella en ese lugar Por culpa de su esposo Desafortunadamente no pudimos Hacer más tiempo Créanme que batallamos en exceso En exceso Batallé mucho para que quisieran regresar a este sitio Pero bueno Lo hicimos Y es lo que importa Es lo que cuenta Entonces Todo lo que escuchan Es un camino de terracería Para llegar a la ciudad Para llegar a la ciudad Pues háganle cuentas De cuando arrancamos ahorita Y lo que llevamos Dice que porque no grabamos el camino No lo hacemos Más que nada por seguridad De ustedes Para que no vengan para acá Exactamente Para que nadie Sepa dar con este punto Que es excesivamente peligroso Y ahorita Llegando a la ciudad Ya empezamos Bueno Más que es mejor De tener que salir así Pero lo logramos Es lo que cuenta para mí Porque yo realmente Quería sacarme la espina Y quería entrar nuevamente A ese lugar A pesar de que Sabíamos Que hay gente Que hubo gente ahí quedándose Inclusive hay un directo En el día Urbex De los que ya vamos A estar haciendo Donde venimos de día Y sale una persona Sale Nos corre Nos dice que no nos andemos Acercando ahí Por nuestra seguridad Y después Regresamos Y estamos ahí Grabando un poco De lejos Entonces Nosotros no venimos A meternos en asuntos Que no nos incumben Pero Si teníamos que venir A hablar con Gerardo Con el espíritu Con el espíritu De Gerardo Era lo que a mí A ver A Leslie A César A Cristian Y a todos ustedes O a los que más saben O que han visto Nuestras transmisiones Era lo que todos querían Entonces Esa era una Misión Por decirlo así Que teníamos que hacer Yo le iba a poner Este directo De hoy Transmisión suicida Pero Como dije en un principio Se iba a escuchar Muy exagerado Pero aunque lo duden Créanme Que el peligro Aquí en este lugar Es muy Muy fuerte El peligro humano Y pues Haber llegado Ingresado Y estado ahí Uff Porque se siente muy O sea Ahí la adrenalina No es Tanto De que vaya a salir Una entidad oscura O no sé Pero Incluso la noche De hoy Estuvo llena Llena De Cosas muy Muy exageradas Paranormales Simplemente dijeron Que se escuchó Una caja musical Que vieron Un niño No yo tampoco La escuché No sé ustedes Afuera César y Cristian Se quedaron afuera Vigilando el lugar Y bueno Cuéntanos un poco Algo que De lo que vieron Lo que escucharon Señores Si pues Habla más fuerte A abajo Mientras la casa Se veía como Que le estaban pegando Ahí Como que Si Como que Le estaban pegando No sé Con No sé Con un palo No sé Estaba bien raro Y luego Se escuchó Como una niña Y luego Se escuchó Que Se veían como Campanas Campanas Sí Como campanas De las chiquitas Ok Ok Ya en ese momento Cuando dicen Sabes que Se oyen pasos Se oyen luces Se ven luces Que están echando Ahí es cuando Ya debemos De interrumpir Y avanzar Afortunadamente Se logró cerrar La sesión Del tablero Ouija Pero Siempre hay que Tener mucho Mucho cuidado Todavía no nos Estamos yendo No se vayan Todavía La sesión No la escuchamos No, no, no Que la escucharon Allá Ya dije No puede ser posible Ya sé Bien Entonces Vean el camino Que llevamos avanzado Y créanme que voy Ahí estamos lejos Voy avanzando lo más rápido Que puedo Es una pura terracería Y vamos muy rápido Dicen cuando le preguntaste Porque la verdad Si ella contestó Su esposo Ahí es donde Se escuchó La caja Música Ojalá Vamos a revisar El video Para ver Si logramos Escucharla Sería impresionante Para mí Y no sé Para ustedes Si de hecho Pues Imagínense Que están en un lugar Y ni siquiera Pueden percatarse De lo que se está Escuchando alrededor Y después Verificar el video Y ver lo que Sucede realmente Por ejemplo También tengo la intriga Del niño Que vieron en la puerta No supe identificar Que puerta era No lo vi Pero si pueden Mánden sus capturas Al grupo de Museo del Horror Saltillo Horror Fans Aquí mismo En Facebook Búsquenlo Ya casi Ya casi ¿A dónde? ¿Para dónde? Para ir a la izquierda ¿A la izquierda? Ok ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Voy a ver a Ok Ok ¿O sea ¿Te vas a quedar? No, no, no Ok Ahorita vamos a mostrar El camino No se desesperen Aquí Yo vi, yo vi, yo vi Por eso Está en el gasolinero Ahora en la esquina Dicen Fue muy clara La música De la caja musical Ok Dicen que yo Dicen que yo Dicen que yo no vi el niño Estaba escribiendo Dicen que muestren el camino Ya, ya, ya Denos unos dos minutos Y ya se los mostramos Ándale Ahí te vas Bueno, cinco minutos Ya está Ahora 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 ¿Se escucharon cosas bien? Sí Sí Sí, de hecho Se sentía diferente ¿Crees que exista la posibilidad De que Mientras hubo gente Personas ahí Hayan vuelto a matar A otras personas? No tengo idea No tengo idea Pero realmente la sensación Sí era distinta Hemos estado aquí ¿Cuántas veces? ¿Unas tres? Cuatro Cuatro veces Y tratamos de volver A estar otras cuatro Cinco veces Si no se podía Pero esta noche Como dije Para mí fue un logro Porque Lo hicimos Pudimos ingresar A pesar del peligro Y bueno Todo esto lo hacemos Por ustedes Y para ustedes Créanme que Para nosotros A nosotros nos encanta Nos gusta La adrenalina El peligro Lo paranormal Los fantasmas Todo, 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 todo Pero Nos gusta compartir Estas experiencias Con ustedes Por eso mismo Siempre les decimos Que es para ustedes Que lo disfruten También por eso Siempre les decimos Que ustedes Son nuestros ojos Nuestros oídos Porque Estando en el lugar Es muy diferente Ustedes están Desde su casa Pueden Realmente con comodidad Apreciar todo Escuchar mejor Nosotros nos estamos Cuidando de un sinfín De cosas A nuestro alrededor No prestamos a veces Atención A lo que hay A lo que se escucha Estamos sintiendo Muchas cosas Entonces Ustedes nos apoyan Mucho Con todo eso Todavía hay gente 4600 Ahorita Mostramos el El camino Cuando nos alejamos Un poco Ahorita 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 Todos coinciden Con que se escuchaba Una caja musical Cuando se subieron A la camioneta Se escuchó Un lamento Hey Si lo escuché Todos lo escuchamos Si Yo creo que Aquí ya pueden Estar Si Es que sabemos Que hay muchos jóvenes Que tal vez No Tomen precauciones Y quieran ir a vivir La experiencia Y créanme Que no los vamos A arriesgar A que hagan eso Por eso Decidimos No mostrar El camino Afortunadamente Ya nos alejaron Muchas gracias Todavía hay 4500 Gente que nos están viendo Yeah Mucha gente Nos recomienda No vuelvan A ese punto No vayan A esa casa Pero Realmente lo hacemos Por ustedes Porque sabemos Que ese punto Es importante Hay espíritus Hay de personas Que confían En que los vamos A ayudar Para salir Para salir Y por eso Hemos vuelto En esta ocasión No logramos Contactar a Gerardo Desafortunadamente Pero nos Contestó Esa mujer Que de hecho Desde que llegamos Escuchaba Que estaba hablando Que estaba hablando Una mujer Escuchaba Lamentos Y que estaba Llorando Exacto Lo que me llamó La atención Fueron los niños Me llamó mucho La atención Porque no nos había Tocado en ninguna Solo ocasión Que hubiera niños Exacto Lo que estaba En el suelo Era sangre Sí Pero no Esa mancha Ha estado ahí Desde que Dimos por primera vez Con esa casa Aunque algunos Dijeron que vieron Sangre reciente No me di cuenta Salto por esta A ver Esta salida La sigo Sí Vamos a parar Dicen que el niño Estaba en la puerta Derecha No lo vi Al niño Sí, ya Ya estamos A salvo Gracias a los que Se preocupan De verdad Muchísimas gracias Es por allá Por donde quieran Por donde quieran Por aquí Sí Aquí tienen un mini tour Nocturno Por Santillo Me dan unas ganas Enormes ¿Dónde? Me dan unas ganas Enormes De De la otra Lo que ha sido Ahorita Nada No No Sí ¿Quién anda? ¿Quién anda? A ver Es en la casa de enfrente De la mía Mataron a alguien Siempre se pasa Saludos Vamos a mandar saludos Vamos a mandar saludos Un poco de saludos Ahí anda Diana Patricia Un abrazo enorme Gracias Ah Fergay Sigurd Jimena dice En la ventana Estaba una mujer triste Y nadie me lee Te estamos leyendo Se escuchó una Se escuchó la respiración Muy fuerte Dice Dice Carla Ramírez Ah Están pasando muy rápido Los comentarios Dicen que si el tablero No fue cerrado Sí Sí Cerramos la sesión Antes de salir de ahí Ahí anda Sojar Ánimo Ahí anda Ahí anda Diana Patricia Yeah Ahí anda a ver Salinas también Mario Sandoval Le manda un saludo A todos Amor a Michoacán Yeah Cristian Camilo Un abrazo hasta Colombia Saludos Alberto Martínez En el Romero Dice el árbol del diablo Ese también es un reto De hecho Saludos a Jerry Ánimo Ánimo Sojar Ya está yendo todo el mundo Saludos a Rigoberto Un abrazo Un abrazo Javier Cárdenas Ahí anda también Azalia Ahí anda Un abrazo enorme Marilu Muchas gracias Nena Sánchez Daniel Villalobos Saludos Magda García Leo y María Ahí andan Un abrazo Saludos Saludos a Mari Carmen Saludos a Mari Carmen Ahí anda Un abrazo enorme también Chuy García también Quieren Quieren que vayamos al árbol del diablo Giselle Soto Saludos Dice Diana Romo que otra vez Había mucha gente insultando Y pasados de graciosos Todos se fueron bloqueados No se apuren Yeah Sojar dice Vayan al árbol de Don Chanclas ¿Al árbol de quién? De Don Chanclas ¿Quién es ese? Ah el Channing Ahí anda Pri Un abrazo Pri Muchas gracias Juan Cristóbal Dice que siempre viene la transmisión Ahí anda Mesa Cruz Saludos Cintia Chiquita Daniel Quijada Saludos Rojo Miguel Dani Ramos Vale Verónica Claudia Inés Salazar Gamaliel Ahí anda también Saludos Víctor José Espinoza Muchas gracias Muchas, muchas gracias Claro Pato Andamos bloqueando mucha gente Saludos Montse Ramírez Dice que vayamos a la casa de los suicidios Vamos a volver por supuesto Al árbol del diablo hay que ir también Sí ¿A que sí? Sí, esa va a ser una muy buena transmisión Extrema Va a ser muy extrema Oye mañana Ah no, no es mañana ¿Qué? ¿Qué? Iba a decir mañana Pero no Lo del viernes Bueno sí, es mañana viernes Puede que haya una transmisión muy buena Va a haber una transmisión muy buena el viernes Mañana también Mañana Mañana que es jueves Les prometemos algo urbex Lo Lo Me comprometo de una vez O lo dejamos pendiente Pues nos podríamos comprometer ¿Por qué no? Bien Mañana transmisión urbex Vamos ¿A dónde vamos? ¿Lo dejamos de sorpresa? Sí A ver propongan 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 A la roja ¿Cuándo? Mañana Es que el problema es la señal Ya me mormé Fuck Es que estoy durmiendo con el ventilador puesto Ahí anda Fran María López Saludos hasta Durango A ver Empiezan las propuestas Mira César Hernández dice Cuando gusten venir a Chiapas Les damos Eh Hospedaje y alimento Cuando gusten Yo quiero ir a Chiapas A mí me gustaría mucho ir a Chiapas Por la selva Uf Dice En casa de los rituales satánicos Con Sarita ¿Por qué no estoy leyendo todo eso? Con Sarita ya fuimos Gracias Rosemary Lore Bravo dice Vengan a Querétaro Yeah Casa de los fusilados A la casa de los viejitos Que se suicidaron Porque sus hijos No los iban a visitar Estaba muy buena Si de acuerdo Diana Román de enojada Dice En verdad quisiera que todo Esa bola de Ay De graciosos De graciosos que se la pasan Insultando No tuvieran los suficientes huevos Para entrar ahí Y enfrentar cosas Pero hasta eso les faltan Gracias Diana ¿Para cuándo la casa de la niña? Actuales satánicos Actuales satánicos Casa de los fusilados Mike Santos Saludos La casa de los viejitos O sea es donde estaría hechido un urbex ¿Dónde? Quieren la En la hacienda de Santa María Pero en la hacienda Ahí va Y de día ¿En las dos? En las dos Porque está abierta en el día O en la iglesia de ahí Ok Y van dice En Chiapas tendrán doble casa Sin problemas Muchísimas gracias Bien pues ya se están retirando todos Y bueno Esta fue una transmisión Muy muy especial No se olviden de darle like a Blast Food Pizza Rock Periférico Si por ahí les dejo un Este Texto bien largo Con todo lo que tienen que hacer Ok La casa del tabaco También Unanza al grupo VIP ¿Dejaste el número marcado? Si Ahí está el número marcado Para que manden Whatsapp Y se agreguen A ser parte de esta grandiosa Y terrorífica familia Puedan vivir la experiencia De mucho más cerca Así es Ahí hablamos La mayor parte del tiempo Hablamos Platicamos de temas Les damos transmisiones Después de las transmisiones De hecho ahorita vamos Para la transmisión VIP Vamos a ver que hacemos Y pues bueno Si unancia al VIP Se pone muy interesante Somos una familia muy grande Platicamos Platicamos Etcétera Les compartimos fotos Y cosas exclusivas Además de media hora extra Después de cada directo Donde cerraron la puerta Yeah Bueno Bueno pues vamos a cortar Vamos a la transmisión VIP Manden Whatsapp Ahorita por ahí se está checando Todos los Whatsapps que manden Igual y les regalamos una promoción ¿Por qué no? Para que sean miembros VIP Pero manden Whatsapp Un saludo a todos Muchas gracias por compartir Muchas gracias por estar con nosotros Berenice Muchísimas gracias a todos Únanse al grupo Denle like A Blast Food A Pizarro Periférico Y únanse a la Casa del Trabajo también Leslie Pues denle like a la página No le den seguir Háganse VIPs Y pues por ahí les marqué un texto Con todas nuestras redes sociales Para que no sigan Páginas Pay Por ahí dice Regina Jim Que no la pelaron Un saludo César Saludos a Ferragamo también Saludos Buenas noches a todos Cristian Gracias a todos Y buenas noches Que bueno Yo soy Alejandro Mortem Y no me resta más que agradecerles A todos que se hayan conectado Esta noche En la transmisión extrema Nos vemos mañana Una transmisión Urbex Entre 4 y 5 de la tarde Créanme Que no se van a arrepentir Vayan Y únanse al miembro VIP Así que Esta noche esperamos Que los demonios Las brujas Y los seres de oscuridad Los acompañen En sus hogares Que los espíritus Lleguen y les arrastren las patas Nos vemos mañana en el día Y en la noche Bye ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! Gracias.